Todo un despliegue y las especialidades adscritas a la estación de policía de San Gil y el primer distrito se efectuó este lunes en horas de la mañana, tras conocerse un supuesto hecho delictivo ocurrido en el sector del Parque La Libertad de San Gil. Según la denuncia, hacia las seis de la mañana en la carrera décima entre calles 13 y 14 sector céntrico, un individuo se había llevado la motocicleta marca Boxer de color negro con rojo de placa BIE82, perteneciente a un vigilante. Tras conocerse el caso, la Policía Nacional fue alertada de lo ocurrido, desplegando los planes para dar con el paradero del vehículo y efectivamente, casi tres horas después, la moto fue hallada en una calle del municipio. Tras las debidas indagaciones, los oficiales también hallaron al presunto ladrón, un hombre quien se encontraba en avanzado estado de embriaguez y al preguntarle por la moto, él manifestaba que era su propietario. Después de algunos minutos, se pudo establecer que esta persona tenía una motocicleta similar y dada a su borrachera, había abordado el vehículo que no era. No, pues no es un hurto, lo que pasa es que el man se confundió de moto y pues estaba muy tomado y cogió la mía y se fue en la moto mía. Pues sí, lo que pasa es que yo me bajé un momentico ahí a firmar ahí en el balcón y pues lejé las llaves pegadas y cuando pues salí el man pues miró las llaves pegadas y pensó que era la moto de él y la prendió y se fue. El vehículo fue movilizado a la estación de policía junto al presunto ladrón y tras aclarar la situación, la moto fue entregada a su verdadero propietario, quien manifestó no querer entablar ningún tipo de denuncia. Por su parte, el comandante encargado de la estación de policía del municipio entregó las siguientes recomendaciones. Por parte de la estación de policía de San Gil, le hago entrega de su vehículo, por favor atienda nuestras recomendaciones en caso de momento de descender del vehículo, siempre dejar la motocicleta apagada, no la dejamos con las llaves pegadas. Recuerde que la seguridad y la convivencia la construimos por parte de la comunidad y de nosotros como Policía Nacional. Muchas gracias de igual manera por confiar en nuestro servicio. Vale, muchas gracias. Ante este caso y otros que se presentan por el llamado factor de oportunidad, el comandante del primer distrito de policía hace el llamado a los ciudadanos para no ser tan confiados y establecer medidas de seguridad, ya que los delincuentes están al acecho. En lo que va corrido de los últimos 20 días, ya se había generado un caso similar donde una persona deja su elemento, en este caso una motocicleta, afuera de su residencia, la deja con las llaves puestas e invitamos a la ciudadanía a que cuidemos nuestros elementos, cuidemos nuestros objetos valiosos, en este caso vehículos, de igual forma que sus residencias, por favor estén siendo monitoreadas o que las cierren, porque estamos en unas temporadas que son complejas y en las cuales el delincuente aprovecha para llevarse lo ajeno y en este caso lo que queremos es que no se presenten o se generen hurtos en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.